Hemos dejado de llorar Seguimos sintiendo ese mal Hemos logrado despertar Pero al final hay que luchar Dime que todo va a estar bien Dime que todavía puedo soñar Dime que tienes ganas de volar Dime que todo va a estar bien 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 No hemos dejado de buscar Tenemos esperanza de poderlo encontrar A plena luz del día y a media ciudad Nadie lo ha visto Nadie quiere hablar Dime que todo va a estar bien Dime que todavía puedo soñar Dime que tienes ganas de volar Dime que todo va a estar bien 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 Quieren hundirnos, vernos caer Dime que todo va a estar bien Bien Dime que todo va a estar bien Dime que todavía puedo soñar Dime que tienes ganas de volar Dime que todo va a estar bien Bien Será tu compañía en la soledad Somos la esperanza de poder cambiar Gracias por ver el video